Hola chicos, hoy vamos a empezar con las clases virtuales y vamos a ver el tema de propiedad intelectual. Yo previamente he subido en el Google Classroom un PDF en donde dice propiedad intelectual, entonces en ese documento nos vamos a basar. Bueno, la propiedad intelectual es como todas las propiedades que podemos tener, podemos tener una casa, un carro, un aparato de sonido, pero también podemos tener algo que obtuvimos gracias a nuestro esfuerzo intelectual y podemos obtener un provecho económico de este. La propiedad intelectual se va a dividir principalmente en propiedad industrial y derechos de autor y nos vamos a enfocar un poquito más ahorita en lo que es la propiedad industrial. La propiedad industrial se divide en varias formas. Una son las invenciones que se protegen a través de las patentes, esto lo estoy viendo en la diapositiva 4. También en las innovaciones que se van a proteger mediante modelos de utilidad, diseños industriales que pueden ser divididos en modelos industriales y dibujos industriales, trazado de circuitos, secretos industriales, signos distintivos que a su vez se distinguen entre marcas, avisos comerciales, nombres comerciales y denominaciones de origen. Todo esto lo vamos a ir viendo ya más a detalle. Pero vamos a empezar con las invenciones. Las invenciones, como ya les había mencionado, se van a proteger mediante la patente y la patente pues no es más que el monopolio que nos da el gobierno para que nada más nosotros explotemos nuestra invención. Es decir, que ninguna otra persona lo va a poder hacer. Esto dentro de 20 años, ya después que terminen esos 20 años ya cualquiera va a poder explotar su invención. Sin embargo, si alguna persona pues les robara esta patente, ustedes podrían reclamar y demandarlos y obtener un beneficio económico de ellos. El organismo que se encarga de otorgar las patentes es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, también llamado INPI. Pero bueno, se preguntarán, ¿qué es lo que puedo patentar? Bueno, y nos dice aquí la Ley de la Propiedad Industrial, esto pasando a la diapositiva 12. La Ley de la Propiedad Industrial establece que serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de la actividad inventiva y susceptibles a aplicación industrial. Bueno, ¿qué considera nuevo la Ley de la Propiedad Industrial? Es todo aquello que no se encuentra del estado de la técnica. Y bueno, ¿qué es el estado de la técnica? El estado de la técnica es el conjunto de conocimientos técnicos que se tiene con respecto a una cierta área. Entonces, si se han difundido estos conocimientos, su patente debe de ser algo completamente nuevo que no se haya difundido previamente. ¿Qué no es susceptible a patentarse? Los procesos esencialmente biológicos, la producción y reproducción de plantas o animales, el material biológico y genético como se encuentra tal en la naturaleza no se puede patentar, patentar las razas de animales, el cuerpo humano y las partes vivas tampoco se pueden patentar, ni las variedades vegetales, los principios teóricos y científicos tampoco se pueden patentar, todos los descubrimientos que nos dice de algo que ya existía previamente en la naturaleza no se puede patentar, los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios y los métodos matemáticos tampoco se pueden patentar. Tampoco son patentables la presentación de información de tal o cual forma, las gestiones estéticas, obras literarias o artísticas tampoco se pueden patentar, para eso se tienen lo que es los derechos de autor, los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico, de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a los animales tampoco se pueden patentar. Tampoco se pueden patentar las juxtaposiciones de invenciones, simplemente si yo conjunto una serie de invenciones, eso no es patentable. Si ven ustedes en la diapositiva 22, aquí tenemos un ejemplo de una juxtaposición de inventos, esto pues no se puede patentar. Y bueno, vamos a pasar a lo que son las innovaciones y el modelo de utilidad. Si ustedes hacen alguna innovación a un invento ya previamente establecido, realizándole una mejora o que tenga una diferente utilidad, pues ustedes pueden protegerlo mediante el modelo de utilidad, pero vamos a leer qué dice la ley. El modelo de utilidad es cualquier objeto, utensilio, aparato u herramienta que como resultado de una modificación en su configuración, su forma, estructura o de la disposición de sus elementos o partes, permita realizar una función diferente o presente ventajas en cuanto a la utilidad. Por ejemplo, ustedes pueden hacer un nuevo diseño de llantas que tenga mejor agarre o que tenga tal o cual función distinta a las llantas convencionales. Y bueno, ya la llanta ya está hecha, ¿no? Sin embargo, ustedes hicieron una innovación y pueden protegerlo mediante el modelo de utilidad. Y claro, deben de ser sujeto a explotación industrial. Este modelo de utilidad nada más, ustedes lo van a proteger 10 años, a diferencia de la patente, que ustedes la protegen por 20. Bueno, por el momento es todo. Vamos a ver más adelante los diseños industriales. Por favor, en los comentarios quiero que pongan qué diferencia encuentran ustedes entre la patente y el modelo de utilidad. Esto, por favor, pongan en los comentarios. Mejor mándenmelo en un mensaje privado a través de Google Classroom para que se regrese su tarea. Y así pueden calificarlos. Muchas gracias y hasta pronto.